Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Toda esta catástrofe debe ocurrir para que Ecuador se quede fuera del mundial, cada vez estamos más cerca de llegar al mundial de Qatar 2022, donde ya estamos virtualmente clasificados, pero aún falta hacerlo oficial, hay muchas preguntas alrededor de este tema, realmente, ¿hay posibilidades de que Ecuador no clasifique directo a la cita mundialista? Esta es la gran pregunta, estos escenarios apocalípticos que realmente parecen muy poco probables de que se dé, pero se puede dar, en el fútbol se ha visto completamente locuras, el equipo de Gustavo Alfaro tiene 25 puntos y salvó una tremenda catástrofe, la tri será uno de los 26 países que no dependerá de un repechaje, para saber si estará en el oriente medio en noviembre, solo hay un escenario muy remoto, casi una locura, que lo enviaría a la temida repesca, a partido único en Qatar contra el quinto lugar de Asia, a mediados de año y está conformado por los siguientes detalles. Que Perú gane los 6 puntos ante Uruguay de visita y ante Paraguay de local, que Ecuador pierda por 5 a 0 contra Paraguay de visitante y contra Argentina de local, por el mismo marcador, que Chile le ganea a Brasil en Brasil, y frente a Uruguay de local gane también la selección chilena por un marcador muy amplio, es decir, más allá de 4 goles, también podría haber un triple empate a 25 puntos, donde el gol diferencia jugará un papel muy importante, este sería que Uruguay le gana a Perú, que Chile le gane a Brasil, y que Ecuador pierda catastróficamente ante Paraguay en la fecha 16, mientras que en la fecha 17 Ecuador pierda de la misma manera con Argentina, con un marcador de 5 goles en adelante, cabe recalcar que el gol diferencia actual de las 3 selecciones es el siguiente, más 10 para Ecuador, menos 3 para Uruguay, y menos 1 para Chile, es decir algo muy pero muy complicado y que parece prácticamente imposible, de todas maneras te estaré leyendo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Será que Ecuador puede quedarse fuera del mundial o ya está clasificado? Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en una siguiente ocasión, adiós.